Soble a Productions Estás escuchando a DJ Kinder Los creadores de la huaracha Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Suscríbete, mamita! ¡Suscríbete, mamita! ¡Suscríbete, mamita! Girando todos, girando Girando todos, girando Entonces como estaba girando en mi casa Llegué un poco tarde a trabajar Cuando llegué, el jefe me dijo Tú estás despedido Y yo le dije Girando todos, girando Girando todos, girando Girando todos, girando Girando todos, girando Y ya después de que me corrieron del trabajo Fui con mi novia a desaguar mis penas Yo toqué la puerta muy fuerte Y no me abrí, así que tuve que entrar Ábreme 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 con una Los creadores de la huaracha Tres, 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 t